Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Ahora voy a hacer unas preguntas. ¿Cuál es tu seña personal? Esta es mi seña personal y esta es la mía. ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Nora. Yo me llamo Elena. ¿En qué año ingresaste a la escuela? ¿Quién fue tu última maestra acá en la escuela? ¿Fue Tommy? ¿En qué año terminaste la escuela? En el 1989 terminé la escuela. El sexto grado. Después que terminaste la escuela, ¿qué hiciste? Bueno, yo fui a la escuela a misericordia, a hacer tejido, textura, y después vine a trabajar acá en la escuela como profesora de tejido de artes. Y yo también lo mismo, estudiamos juntas también. ¿Y ahora qué hacen? ¿A qué se dedican? Yo soy un referente, yo soy un referente, enseño acá dibujo, pintura, a los alumnos más chicos. ¿Y vos? Estoy con los alumnos chiquitos también, enseño, diferentes cosas, manualidades. Y ahora soy un referente para los alumnos chiquitos también, enseño acá, y ahora soy como referente para los chicos. ¿Qué recuerdos tenés de la escuela? Unos recuerdos graciosos, anécdotas graciosas. Sí, con nosotros siempre nos reíamos, pasábamos lindos momentos, nos mostrábamos de risa. Con Alejandro también, sí, pasaban muchas cosas lindas, divertidas. Alejandro es muy gracioso, siempre pasábamos lindos momentos con él. Y compartimos muchas cosas.